Partieron en el último caso por los palos al entrar a tierra derecha Chequima por el centro pasó al primer lugar segundo queda Balagur a un cuerpo el tercero Sanzadiola por el lado interior cuarto por derecha en el quinto en el centro Chequima sigue la volante segundo Balagur por el centro que está a medio de cuerpo Balagur sigue a constante distancia el último 150 metros y Balagur va pasando al primer lugar segundo queda Chequima al punto será Sanzadiola Balagur mantiene el primer lugar fácil con 3 cuerpos solamente a 4 gana Balagur segundo Chequima desde la fecuosa Sanzadiola cuarto agarismo el último acuerdo clarito se tomará el último queda mi niña guapa el octavo número es toro últimas ubicaciones para casi Doña Irma Sombra Brava y Black Pride